Buscas un altavoz con conectividad Bluetooth, que también tenga conectividad Wi-Fi, que sea compatible con AirPlay 2, que puedas llevarte a cualquier sitio porque tiene 10 horas de autonomía, que puedas llevártelo sin miedo porque es resistente al agua y a las caídas, que además le puedas instalar a Alexa y Google Assistant, y encima con la calidad de un Sonos, pues deja de buscar porque ya lo has encontrado. Sonos ha lanzado un nuevo altavoz y es un altavoz peculiar. Primero, porque es el primer altavoz portátil que lanza esta marca y además también es el primer altavoz Bluetooth. Son dos características que mucha gente llevaba tiempo pidiendo, no solamente a los Sonos, sino incluso al HomePod de Apple. Bueno, pues ya tenemos aquí este fantástico Sonos Move que cumple con todos estos requisitos, sin olvidarnos de todas las demás prestaciones que tiene esta fantástica marca. Es un Sonos 100%, aunque sea portátil, aunque funcione con batería y aunque podamos conectarnos a él mediante Bluetooth. En la caja se incluye esta base de carga. Es una base que es perfecta para colocarla donde vayas a dejar tu Sonos fijo y que se recargue su batería de 10 horas de autonomía para llevártelo donde tú quieras cuando lo necesites. Y es que con este simple gesto tendremos nuestro Sonos siempre recargado para transportarlo y que nos dé todo ese tiempo de reproducción de música allá donde lo necesitemos. A pesar de recordar al Sonos One, las diferencias son obvias. Es un altavoz más grande, más pesado, llega a los 3 kilos de peso y tiene una mejor calidad de sonido, además de más potencia. Cambiar entre la conectividad Wi-Fi y la conectividad Bluetooth es cosa de un simple botón situado en la parte posterior, así como un conector USB-C por si queremos usar esta conexión para recargar su batería. Dispone de controles táctiles para controlar la reproducción y unos micrófonos de largo alcance para usar con los asistentes virtuales. El proceso de configuración es muy sencillo. Se hace a través de la aplicación Sonos que tenéis disponible en el App Store o en Google Play y es un proceso prácticamente automático. Simplemente tienes que seguir los pasos que se te indican en pantalla y automáticamente se te añadirá tu Sonos Move, a tu red Wi-Fi o a todo el sistema Sonos que tengas ya añadido en pantalla. Una de las peculiaridades de este nuevo altavoz es que el sistema TruePlay que adapta el sonido a la habitación en la que se encuentra es automático. Aquí ya no hay configuración manual como los otros Sonos. Aquí Sonos lo hace de forma totalmente automática, como con el HomePod. Una vez configurado ya puedes dar retoques a esa configuración de tu Sonos Move. Puedes indicar en qué habitación lo has instalado, puedes añadirlo a sistemas Sonos que ya tengas preinstalado en tu casa. Puedes modificar el sonido del altavoz gracias a las posibilidades de ecualización que te ofrece desde dentro de la propia aplicación. Puedes apagar las luces LED si te molestan porque vas a tenerla en tu dormitorio y no quieres que haya ningún tipo de molestia o incluso desactivar los controles táctiles. Puedes también, por supuesto, añadir servicios de música Apple Music, Spotify, Amazon Music y Amazon Alexa para que sea un altavoz inteligente que puedas controlar mediante tu voz gracias a los micrófonos que la verdad es que funcionan bastante bien. Con los controles táctiles de la parte superior podemos controlar el volumen del altavoz, podemos pausar o reiniciar la reproducción e incluso podemos apagar el micrófono si queremos en algún momento mayor privacidad y que nadie escuche lo que estamos diciendo. Al ser compatible con AirPlay 2 significa que podemos añadirlo a nuestra aplicación casa como si fuera un dispositivo de HomeKit. Simplemente hay que añadir dispositivo, no utilizar ningún tipo de código de HomeKit y ahí nos aparece directamente nuestro altavoz con el nombre que le hemos puesto en la aplicación de Sonos. Una vez que está añadido a HomeKit cambiamos el nombre para que Siri nos lo identifique porque podemos decirle a Siri directamente que reproduzca música en ese altavoz o bien en la habitación en la que está colocado y si tenemos varios altavoces compatibles con AirPlay 2 en el salón sonará la música en todos ellos, nos da igual. Puede ser un HomePod, un Sonos, dos Sonos y un HomePod como sea. Y por supuesto al ser compatible con AirPlay 2 tenemos el multi-room y tenemos el control de diferentes altavoces de forma simultánea. Aquí estamos escuchando Apple Music en nuestro Sonos Move y podemos también crear un grupo con nuestro HomePod del salón, controlar la reproducción y el volumen de la música de todos los altavoces de una sola vez como si fueran todos de la misma marca. Y por supuesto algo que mucha gente llevaba tiempo esperando y es un altavoz de esta calidad con conexión Bluetooth. Pulsando ese botón de la parte posterior del Sonos automáticamente se activará el Bluetooth de nuestro dispositivo y podremos reconocerlo como cualquier altavoz Bluetooth. Podemos conectarnos a él y llevárnoslo fuera de casa, al campo, a la piscina, sin ningún tipo de conexión Wi-Fi y escuchar nuestra música favorita. Eso sí, cuando estemos usando la conexión Bluetooth, olvidaros de utilizar Alexa o Google Assistant. Y que el que sea un altavoz portátil no nos engañe porque tiene una calidad de sonido soberbia. Es más potente, más rico y con unos bajos más potentes que los del Sonos One. Yo diría que tiene un sonido prácticamente al mismo nivel que el del HomePod. Además, portátil y con conexión Bluetooth.